hola amigos cómo están el día de hoy les voy a traer un vídeo de la tienda de un amigo que estoy acá reparando una máquina swf en la tienda se llama airy sport y bueno nada les voy a mostrar todas las máquinas y todas las cosas que hacen ok dices este es el front desk como la parte de adelante de la tienda miren todas las gorras que venden a él yo le bordo gorras cuando está muy full miren todo como lo tiene bonito tiene mucha mercancía es una tienda súper grande que hacen sublimación a gran formato se llama deri sport vamos a ir viendo acá miren qué bonito bueno y allá tenemos la miren toda la mercancía que tiene gorras y los esto es una una tajima y uno which model is this a jima y 2021 y estoy sentiando las dos máquinas que compraron porque han tenido problemas con respecto a la digitalización perdón por respecto a al bordado no generalmente yo le hago todas las cosas le hago muchas gorras a ellos cuando están full vamos a ver qué más hacen ellos ahorita hoy están cerrados nada más la persona que borde miren lo que tienen esta gente aquí qué locura tienen un pichín bol de bateo como una máquina de bateo si ven una máquina de bateo acá porque el hijo del juega a béisbol y para este lado lo que pasa que creo que está apagada la luz tiene en el área de tienen el área de costura lo que pasa que no se ve mucho pero acá tienen el área de costura y no son de sorprende la luz acá pero nada para que vean esta brutalidad de tienda así esperamos crecer mucho dinero todos queremos mucho dinero bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo aquí estoy con las máquinas arreglando las máquinas vamos visitando tiendas lamentablemente aquí no puedo entrevistar al dueño porque no estaba pero bueno espero que les haya gustado el vídeo si les gustó denle like y suscríbanse por favor no sean malos esa es la única manera que me ayuda a crecer en el canal muchísimas gracias